¿Qué es el negocio de gas? Eso ha provocado una caída relevante sobre la que tenemos que trabajar. ¿Dónde y cómo? En el ámbito del plan estratégico. Aquí es donde nos tenemos que centrar para, con lo que hemos propuesto, lo que hemos trabajado, reenfocar la marcha de la compañía consiguiendo que en el tiempo previsto volvamos a estar en la línea de crecimiento.